skype skype no muerah es alamala me traen a mi mas aguaso hay dos lámaras loco aci si, yo cogí uno y hay otro por ahí alante me escudo ahí nada, aquí donde está arriba, arriba, arriba aquí donde yo estoy si, mira donde cayó uno, ahí mi mito ven los maté yo los maté yo hay dos aquí bueno, está andando vergazo aquí vaya, vaya, vaya el diablo míralo aquí, míralo aquí tiene que tener pila de madera ese tipo a la verga loco cuidado con el amigo que está al lado mirale ahí el amigo loco tírale 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 que me está bajando tírale tírale que me dio daísimo vengan para acá por eso como de regalas yo tengo un botiquín lo tengo aquí explota lo que hay otra de ti explota lo ya lo que llegó te subió te subió se fue ya donde va míralo ahí ese está blanco ese no tiene nada escudo ni nada lo tumbe dale ahí dale bueno ese está blanco también como no puedo aquí atrás como que pongo ese tipo tienen el sniper pero no lo tumba ven ven salta maricón mira yo tengo una copeta táctica gris bro oye eso mira uno aquí donde está me lo cingamos a este cingado coño oh no se va a dar gris allá aquí me queda ahí miro si entretengan alba ay yo le voy a caer por el detrás hay una mariposa ya ya tenemos un tipo aquí arriba y hay gente en volumpa por aquí para que no le diga volumcha para donde que este ese tipo tiene que estar aquí arriba se mato no tengo nada de material y Me voy a saber a otro tío Dele para acá, dele para acá Dele para acá para nosotros que necesitamos ayuda Mira una caja que va a caer aquí Ven que esta vaina tiene damas vainas de oro Dale onda la vaina de oro, porque no ocupan la sensación de peligro Yo sé que tú no puedes estar solo lo que puedes Por eso Ya pero mira donde yo estoy, Carlos Loco, pero se esta andando a usar que esta cocheira ya Oye muchacho, pero yo me voy a tirar Un momento donde va acá la mente, como yo se hace Toma Toma Carlos Que salgan que no tengo bombos No baje loco, que están peleando No baje loco Lo mate Buenísimas caballeros No baje loco No baje loco Buenísimas caballeros Mira ganamos No baje loco No baje loco Yo no tengo ni un kill gané loco No baje loco No baje loco la fefe el bailecito el bailecito ahora si se va a esquillar de verdad diablo chupi tu eres un hacheroso chupi